Bueno, y bienvenidos nuevamente a otro fin de semana, porque en la semana te las tocamos y en tu weekend, domingo familiar, te las contamos el Top 5 del vacilón de la gatita. Hoy me acompaña nuevamente mi chica, mi hija hermosa. Susan Lee. ¿Estás lista para contar las cinco más calientes? Siempre. Bueno, pues en la posición número cinco, él es un artista puertorriqueño que comenzó a cantar a los 13 años de edad. Ha sabido cosechar una infinidad de éxitos durante toda su carrera. En la posición número cinco, Daddy Yankee, la nueva y la ex.